Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y en el día de hoy os vengo a contar contenido que viene con esta nueva temporada Collision Point el día 3 de diciembre en este caso el Battle Pass, que de momento Ubisoft pues no lo ha hecho oficial, de hecho lo suele hacer oficial cuando sale la temporada, ni un día antes ni un día después, así que pues bueno, el día 3 de diciembre lo tendréis disponible pues ya en la tienda para que podáis comprarlo y el gratis también para que podáis disfrutarlo. Perdón por si hablo un poco raro, es que tengo una llaga importante justo en la lengua y me duele mucho, la verdad pero bueno, no pasa nada. Este es el Battle Pass de esta nueva temporada Collision Point, la verdad yo lo he visto por encima y sinceramente me esperaba otra cosa, con todas las skins que vimos en un vídeo que subía hace unos días me esperaba que fuese algo mejor, la verdad, lo que son los bundles y todo esto deja un poco que desear algunos escapa, si os fijáis hay algunas skins que sí vimos hace unos días en el vídeo que subí todas las skins que van a venir a esta nueva temporada Collision Point bueno, esas skins algunas están aquí, cosa que me gusta porque la verdad que están muy guapas también skins de arma, pero sí que es cierto que hay mucho relleno, cosa que obviamente pues hay en todos los Battle Pass, pero bueno, el inicio ya os digo, es un poco bastante chusta, la verdad aquí empieza a mejorar un poco, este bundle está bastante, bastante guapo, no sé si era para Vigil o para Castle la verdad, está muy, muy pero que muy chulo. Estas skins también mola bastante, el contenido ahora lo vamos a ver cuál es exactamente el contenido, aunque aquí lo estáis viendo, pero bueno, lo pone escrito también nada, un montón de skins para arma, ya os sabéis, bundles, uniformes, bravo packs en este caso potenciadores de Battle Pass, uniformes, skins de accesorio también, créditos R6 al final lo de todos los Battle Pass, como ya sabéis hay un Battle Pass Premium, un Battle Pass gratis el Battle Pass gratis, pues bueno, en este caso son las casillas que no están con, bueno, con esta franja dorada por así decirlo, o sea, el Battle Pass gratis te entran cuatro cosas básicamente, ¿no? y ya el Battle Pass Premium, pues te entra todo lo demás, ¿no? pero bueno, aquí lo podéis ver, la verdad o sea, un Battle Pass más, la verdad, pero bueno, ya os digo, sí que es cierto que hay un bundle hay varios bundles que molan bastante, este Smoke también está bastante, bastante guapo este también mola bastante, o sea, hay algún bundle que se escapa alguna skin que también se escapará, que aquí no vemos del todo bien que sí vimos, en este caso, en el vídeo que como he dicho, publiqué hace unos días que sí estará, como por ejemplo esta Ivana, que aquí no la podemos ver bien pero creo que es una skin que está muy chula que está bastante, bastante bien, pienso que es un Battle Pass, a ver, que está un poquito por encima de los demás, pero sí que es cierto que tampoco es nada del otro mundo ya os digo, al final te traen skins para drones, alfapacks, brawpacks, potenciadores, créditos 06 skins de accesorios, bundles enteros, skins para armas, o sea, un poquito de todo, ¿no? ya sabéis que, bueno, el Battle Pass dura toda la temporada, ¿vale? ya sé que tenéis tiempo para completarlo y comprarlo, ¿vale? más cosas, bueno, el contenido, lo que os contaba, este es el contenido que viene con todo el Battle Pass que acabamos de ver, ¿vale? o sea, contiene tres conjuntos de armas universales, ¿vale? lo que son skins de armas, ¿vale? incluido un diseño de accesorio universal ¿vale? cosa que, si mal no recuerdo, tiradlo de memoria, creo o que ningún Battle Pass ha venido con tantas skins universales o sea, ¿es el primer Battle Pass con más skins universales de Rainbow Six? hasta la fecha, puede ser, porque sí que es cierto que, a lo mejor una, sí que es cierto que hemos llegado a ver por Battle Pass pero tres skins universales, ojo que eso está muy bien también habrá que ver las skins cuáles son exactamente que aquí, pues bueno, no puedo llegar a ver cuáles pero bueno, veremos a ver, veremos a ver cuándo salga luego, ¿qué tenemos más? a ver, dos diseños de armas 3D si mal no recuerdo, a ver, en los Battle Pass anteriores solemos tener una skin 3D desde hace ya un par, tres Battle Pass anteriores sí que es cierto que solemos tener una aquí en este caso tenemos dos, ¿vale? o sea, animados sí que es cierto que, como ya vimos en el vídeo de todas las skins que subí de esta nueva temporada de Collection Point las animaciones son bastante escasas, ¿vale? o sea, no es nada nuevo por parte de Ubisoft ya lo sabéis, las animaciones de arma o las armas animadas, que les llaman ellos pues bueno, son skins, sí, animadas pero la animación que lleva es muy pequeña, ¿vale? cuando estáis dentro del juego, pues bueno es complicada de ver, ¿vale? pero bueno, aquí tenemos dos aquí tenemos dos, ya os digo que en los anteriores Battle Pass entra una, o a lo mejor dos también pero yo recuerdo siempre una, ¿no? cinco fondos en este caso de cartas que se me ha olvidado decir, ¿vale? los fondos de las tarjetas, ¿vale? las cartas de presentación, como yo le llamo siempre tenemos dos bundles en este caso de operadores 3D supongo que esto, pues bueno no sé exactamente a qué se refiere pero hace nombrar aquí a Castle Tiemass no sé realmente a qué se refiere con esto la verdad, pero bueno dos bundles, básicamente luego tenemos once conjuntos de operadores más bundles por aquí diecinueve paquetes Bravo ocho paquetes Alpha tres potenciadores de experiencia ¿vale? de tres días estos son los potenciadores, pues bueno básicos de siempre, que conocemos todos y en este caso seis potenciadores del nombre perdón los tres potenciadores de experiencia son bueno, no sé si son los azules o los normales y en este caso seis potenciadores de renombre que no sé si serán de chapas o en este caso de battle pass porque hay dos están los de chapas y los de battle pass así que supongo que los de tres días en este caso serán los de battle pass la verdad o sea que suelen ser un poco más los más exclusivos, ¿no? pero bueno chavales, aquí lo estáis viendo o sea, estos son todo lo que es el battle pass todo el contenido del battle pass que viene con esta nueva temporada de collision point dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece a vosotros la verdad ya os digo yo pienso que es un battle pass que está un poquito por encima de los anteriores por el tema de las skins ya os digo porque también están dándole caña con el tema de las skins animadas y cada vez veo más que se están animando a hacerlas y eso me gusta eso me gusta porque joder espero que pronto saquen buenas skins realmente de que tengan animación y podamos comparar con otros juegos ¿no? así que nada un like una suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao